¿Estamos listos? ¿Está grabando? Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat Bereshit. Siempre es excitante comenzar un año más el ciclo de clases de Zohar. Esta es la primera porción de la Torah. Bereshit literalmente quiere decir en el principio y es lo que conocemos como Génesis. Y digo, siempre es excitante. Mencionábamos hace un par de días en... Mencionábamos hace un par de días en la conexión de Oshanar Rabá que Rabinahman de Breslev, que fue uno de los primeros grandes cabalistas en explicar que uno no debe de pedirle nada a Dios. Decía que si había una cosa, que si fuera cierto que uno pudiera pedirle algo a Dios y que Dios te lo conceda, lo que él pediría sería todos los años olvidarse todo lo que sabía de Torah. Para que cada año cuando llegara la porción de Bereshit pudiera sentir la emoción que sintió la primera vez que empezó a estudiar Torah. Y de alguna forma, la razón por la cual el ciclo de lectura de la Torah comienza siempre inmediatamente después de estas llamadas altas fiestas, los Yamim Noraim, los altos días, que son Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, es porque si hicimos el trabajo correctamente durante Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, hoy debería estar sentado aquí una persona que va a aprender por primera vez la Torah. Es decir, hoy debería de estar sentado aquí una persona que no es la misma que la del año pasado. Y creo que, tengo que decir que si hay un año en donde siento que realmente entre todos hicimos un trabajo interesante de cambio, fue este año, fue sobre todo en Rosh Hashanah y Yom Kippur, se notó la diferencia, se notó la diferencia entre aquellos lugares en donde la gente va a pedirle perdón a Dios y a esperar que si se portan bien y se aparecen ese día en la escena, creen que van a tener un buen año, porque no es que todo depende de Dios, acaso. Se notó la diferencia entre eso y el tener un grupo como tuvimos este año, 350 personas con gente que vino de un montón de países de alrededor del mundo, que estuvimos 48 horas aquí concentrados en crear un nuevo yo, en imprimir, en sentir realmente que ese libro de la vida es un libro en blanco y que es nuestra mente y que somos nosotros quienes escribimos en ese libro de la vida y somos nosotros quienes escribimos lo que el próximo año va a ser. Y yo sé que muchos están cansados físicamente de lo que fue, fue un mes agotador, pero ese es el trabajo. Ese cansancio es una prueba de que el resto del año va a haber que trabajar mucho menos. En eso, habiendo dicho esto y entendiendo que somos nuevas personas estudiando la clase de Zohar, uno podría todos los años repetir la misma clase. Total, seguro de todas formas la vamos a ver y la vamos a escuchar desde un lugar distinto. Sin embargo, ya saben que no es nuestra costumbre. Y ya hace unos años que venimos siguiendo una serie de fases de aprendizaje de la porción de Bereshit. Solo para que tengan una idea, esta primer porción de Bereshit, Génesis, comprende básicamente los primeros mil años de la creación, mil años de este hombre arquetípico que somos nosotros hoy, cuando el resto de la Biblia ocurre todo en 40 años. Bueno, en realidad hay un par de, tenemos 210 años perdidos de la esclavitud en Egipto, que entre una palabra y otra hay 200 años de diferencia. Y después tenemos los 40 años del desierto. No hablemos de la porción entera de Bereshit, que hay dos tomos enteros del Zohar para explicarlo. Hay un tomo entero del Zohar, y no es el más pequeño, de hecho es la parte más voluminosa de todo el Zohar, que se llama Tikunéi Azohar. Por ahí a lo mejor lo habrán visto, está en la oficina de Mónica, está. Después cuando puedas, es divertido verlo para darse un orden de magnitud, Bajal Tikunéi Azohar, el libro rojo ese grandote que está arriba, porque ese libro que van a ver, lo único que explica son las... una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras de la primer palabra de la Torah, la palabra en el principio. Porque si uno quiere saber cómo tiene que terminar una historia, es muy importante saber cómo fue el principio. Y el Tikunéi Azohar es un libro que, escrito por Rabbi Shimon Bar Yojai, son 72 explicaciones de la palabra Bereshit. Bereshit. Lo que venimos haciendo, digo esto para que se entienda que es imposible en una clase de Zohar, explicar toda la porción de Bereshit, pero tenemos los audios de todos los años anteriores, esto que vamos a explicar esta noche, podría ser perfectamente lo que escuchas por primera vez de la porción de Bereshit, porque si seguramente es la primera vez que estás acá para escuchar una clase de Zohar de Bereshit, es porque a nosotros nos tomó todos esos años estar a tu nivel para que ahora podamos tomar esta clase juntos. Nosotros nunca vemos a nuestro alumno nuevo como alguien que empieza de cero, nosotros seguimos siempre subiendo la vara, por decirlo de alguna forma, de que cada clase de Zohar de cada año sea más profunda que la anterior, y no, por lo menos yo prefiero pensar de que no es que los que vinieron hoy no van a entender nada si vinieron por primera vez, al contrario, menos mal que no vinieron los otros años, porque tal vez no estábamos a la altura. Lo que sí espero es que los alumnos que sí vienen desde todos los otros años, sepan entender lo que van a escuchar hoy, porque es parecido como cuando uno va a la primaria y te enseñan a multiplicar y te dicen que la multiplicación es una X, y después un día te dicen que es un punto. Y es lo mismo, al final el resultado es lo mismo. Este es solo para... Todo ese libro, Tikkunaya Zohar, tal vez lo mostramos a la gente del aula virtual, este pequeño libro, es solo la explicación de la primera palabra de la Tora. Y estas son mis dos hijas cuando eran chiquitas disfrazadas de damas antiguas. Gracias. Pesa el conocimiento. Porque esto va a sonar muy distinto a lo que escuchamos hasta hoy, pero es lo mismo. Ya sabemos que uno de los temas más conflictivos que tiene la historia de la creación, más allá de que tenemos dos historias de la creación, en la Biblia hay un Bereshit Aleph y un Bereshit Bet, A y B. En el A tenemos solo siete días, en el segundo también son siete días, pero en este caso es la historia de lo que supuestamente Dios creó en cada uno de estos días, hasta que termina de crear al hombre y después descansa. Pero el hombre no tiene ninguna interacción en esta creación. Y cuando se acaba el séptimo día y Dios termina de crear todo lo que había creado y descansa, aparece otra vez. El segundo capítulo de la Tora empieza a contar otra vez y Dios creó los cielos y la tierra. Es todo un... ¿Qué pasó? Ya lo hemos explicado en clases anteriores. Entonces, la primera creación que aparece en los primeros siete días no está hablando de la creación de este mundo físico en el que nosotros estamos. Para cuando aparece, a lo que se refiere esta historia, este mundo físico existía hacía millones de años. De hecho, sabemos que ahí hubieron muchos mundos que se construyeron y se destruyeron constantemente en un proceso de rectificación de la emanación original. Lo que emanó del Creador para crear todo esto sufrió un proceso de transmutación y de transformación que es lo que nosotros conocemos como los mundos del caos. Por eso la Tora empieza diciendo y en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba en caos. No dice creó el caos. El caos ya estaba. Pero esto es importante saber porque cada vez que uno tiene que crear es importante que haya caos. Uno no puede crear si no es arriba del caos porque por eso sentimos carencias. Las carencias están hechas no para que te vayas a quejar con tus amigos y tu familia y que pidas ayuda. Las carencias están hechas para despertar el deseo de crear. La carencia, el caos, es el espacio más propicio y más perfecto en donde alguien puede convertirse en un ser creador. Esa primera creación de la que hablan los primeros siete días que son llamados los siete días primordiales y cuando muy al final, ojo, para entender realmente Bereshit, uno tiene que entender muy bien la última porción de la Tora. Esta es una historia que comienza la semana pasada, la antepasada, que estudiamos la porción de Azinu. En la porción de Azinu se termina de revelar en el Zohar cómo es que Dios dice en plural, ¿hacemos un hombre? ¿Con quién está hablando? Todo el resto de la creación lo pudo hacer solo, pero al hombre necesitó ayuda. Es más, ¿había alguien más? Y esa explicación el Zohar la da recién al final de la Tora. Pero nosotros la leímos la semana pasada, hace dos semanas, así que debería estar fresco en nuestras mentes. Al final de la Tora, dice, Moisés está retirando de su trabajo como líder, se va a morir y, o va a trascender, en realidad no, ni siquiera tenemos prueba de que Moisés haya muerto, es uno de los personajes de la Tora que no dice que haya muerto, ni que esté, de hecho, de los personajes de la Tora, solo él, Aarón y Elías, el profeta, son los únicos personajes bíblicos de los cuales no conocemos dónde está el lugar de entierro. Todos los demás, uno va a Israel, buscas en Google dónde está la tumba del rey David y está ahí, dónde está Abraham, ahí están. Antes de irse, y también aparece este concepto en el quinto mandamiento, en el quinto enunciado, donde dice, respeta a tu madre y a tu padre, para que vivas largos días. El Zohar lo dice una y otra vez, que cada vez que en la Biblia aparece la palabra días y no está acompañado de un número, y está escrito en plural, días, se refiere a estos siete días de la creación. Y que vivas largos días, ¿qué son los siete días primordiales? O los días de la creación, son las siete emociones primordiales. Lo que se estaba creando cuando se creó este hombre arquetípico fue la creación de siete emociones interconectadas que no existían en los mundos del caos. Cuando apareció en el capítulo 2 de Bereshit, cuando se termina de crear el hombre y se termina todo esto, dice, es la frase, es el capítulo 2, versículo 4, dice, Estas son las generaciones o las crónicas de los cielos y la tierra cuando fueron creadas. Y la palabra cuando fueron creadas, tiene una letra G chiquitita, y si uno permuta las letras, dice, Ve Abraham. Y el Yor dice que acá esta frase lo que dice, literalmente es, Estas son las generaciones de los cielos y las tierras cuando fueron creadas para Abraham. Cuando en los mundos del caos se detectó que en el rey Adar, el último rey de los mundos del caos, tenía en él, en lugar de ser solo una sefirá vacía, una emoción vacía, sin interconexión y sin registro del otro, y por eso eran mundos de caos, siempre que hay caos en la vida de una persona es el producto de su incapacidad de registrar al próximo, al que está cerca. Cuando se detectó que el rey Adar tenía adentro de él la sefirá de Yesod, que es la energía de la interconexión, es decir, que él podía sentir empatía por otros seres humanos, decidieron frenar las rotativas, y se decidió que este mundo del caos que le correspondía al rey Adar no iba a ser destruido, sino que iba a ser reabsorbido en este mundo en el que estamos nosotros ahora. El caos de este mundo es el mundo del rey Adar reabsorbido en esta creación a través de la serpiente, porque en el momento en que se detectó que existía el germen de Yesod, de la capacidad de censar, de sentir al otro, quería decir que había habido suficiente evolución en la emanación para desarrollar la emoción del amor. Y el arquetipo del amor fue Abraham. Abraham representa la sefirá de Yesod. Por eso, esta creación con la que nosotros tenemos que lidiar, estos cielos y esta tierra, y ahora vamos a explicar qué quiere decir los cielos y la tierra, fueron creados porque cuando pasó eso en el último mundo del caos, salieron a buscar en Atzilut y encontraron el alma de Abraham. Estos mundos fueron, este mundo físico fue creado de Ibaram, de Abraham, para Abraham. O para el amor, por llamarlo de alguna forma. Cada vez que aparece la palabra días individualmente en la Torah, es decir, está en plural, pero no dice cuatro días, seis días. Si hay una frase donde dice, y viajaron durante días, esa frase lo que quiere decir es que es un viaje emocional y no que estuvieron una cantidad de días viajando. Si dice, viajaron cinco días, son cinco días. La Torah es para que vivas largos días. Largos días es para que la emoción de un ser humano termine siendo de alta frecuencia. La frecuencia más alta, a pesar de que nosotros no entendemos lo que quiere decir esa palabra, es el amor. Porque nosotros interpretamos el amor como un sentimiento. Y el amor es una emoción, es decir, es algo que uno emite, no algo que uno siente. Y sí, al emitirlo y al pasar por el cuerpo y todo esto, genera sensaciones y sentimientos, pero lo que es, es una emoción. Y lo que uno emite es una frecuencia. La frecuencia del amor, hasta hay ciertas comprobaciones científicas acerca de lo que voy a decir, es la frecuencia que más... Una frecuencia quiere decir la cantidad de veces que algo pasa por el punto cero en una determinada cantidad de tiempo. Baja frecuencia es... Hay pocas veces baja la frecuencia que pasa por ese punto cero y toca los picos. Se han hecho ciertos experimentos para ver qué les pasa a las cadenas de aminoácidos según lo que la persona siente. Exponen a la persona, los ponen a ver una película y le van midiendo todo el tiempo. Y... No está literalmente comprobado, pero hay una relación en que la frecuencia del amor golpea la mayor cantidad... Los aminoácidos son cadenas de círculos. Si uno tiene algo que tiene baja frecuencia, tal vez pega un pico acá y el otro pico pega afuera de la cadena y el otro... Si hay mucha frecuencia, hay mucha más chance de que golpee las paredes de esa esfera. Entonces, cuando decimos... Cuando vemos a una persona y no sé si saben esto, pero cuando a mayor activación de las cadenas de aminoácidos, más brillosa se ve la persona. Literalmente, cuando nosotros decimos ¡Uy, te ves iluminado! Esto y lo otro... Literalmente es así. De hecho, yo personalmente conozco a un señor en Israel que está trabajando en un proyecto de nanotecnología en donde desarrollaron un sensor óptico que se pone en la piel y diagnostica todo tipo de enfermedades y situaciones internas en el organismo valiéndose de la frecuencia con la que rebota el haz de luz sobre la piel. Hay un LED que tira un haz de luz y en ese micrón de separación que hay entre el LED y la piel de la persona hay un sensor óptico y según cómo rebota te pueden decir hasta cuánta azúcar en sangre tiene una persona. viendo, ¿sí? No es invasivo, no es... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta cosa con la luz que ya la hemos explicado muchas veces y la explicaremos también en las clases más adelante. En fin, existía la posibilidad de crear este hombre que finalmente pudiera hacer el trabajo. Es decir, había habido suficiente rectificación en la emanación como para que valiera la pena hacernos a nosotros. imagínense cómo habrá sido lo otro. ¿Sí? Que esto es lo mejor que... ¿Sí? Entonces, habiendo establecido que de lo que se trata es, y nosotros ya lo hemos explicado muchas veces todos ustedes han tomado los cursos iniciales de lo que se trata el trabajo espiritual es el agregar inteligencia a la emoción para sacar a la persona de ese estado de ser esclavo y llevarlo a una similitud con el Creador. Ahora, en el sexto día de estos días primordiales es decir, en la Sefirah de Yesod en el día de la conectividad porque ya lo explicamos en otras clases existe la pregunta de por qué Dios creó al hombre en el sexto día según la Biblia, ¿no? ¿Por qué en el sexto día y no en Malhut no en el séptimo día? Si el sexto día manifiesta una energía masculina y Yesod es masculino todos ya irán pines masculino y Malhut es femenino y los hombres no tienen hijos los que tienen hijos son las mujeres porque es que el hombre no fue creado en el contexto de manifestación del día séptimo de Malhut y ya hemos explicado que una vez que la luz llega a Jod y se atora ahí en Jod siempre ocurre esto que la luz se atora en Jod una vez que hay suficiente succión suficiente vacío para que la luz pase a Yesod en ese instante también está en Malhut una vez que es el equivalente en un hombre por ejemplo al momento en cuando ya no puede detener una eyaculación ¿por qué? porque llegó la cantidad porque hubo una succión de energía desde Jod a Yesod y una vez que Yesod vive Malhut recibe esa luz inmediatamente de ahí viene la famosa frase que cantábamos ayer en Simchat Torah David Melech Israel Hai de Kayam David Dios Rey de Israel vive siempre David es Malhut y mientras existe esta creación mientras dure esta creación siempre está vivo también explicamos qué quiere decir el por qué lo explicamos hace un par de días en la Succa el por qué Yesod no está siempre vivo por qué representando el órgano sexual masculino en el cuerpo a diferencia de las manos las piernas que están siempre activas y listas para hacer lo que sea que tienen que hacer el pene de un hombre no está siempre listo está en algunos momentos flácidos y en otros momentos está erguido entonces ¿por qué? porque es un filtro para que la luz no llegue automáticamente a Malhut sin pasar por un estadio de elevación de aguas femeninas de excitación del mundo físico es decir a diferencia de los brazos y las piernas que tienen un propósito netamente físico los órganos sexuales tienen un propósito metafísico entonces si estuvieran despiertos todo el tiempo le darían energía constantemente sin filtrar al mundo y de lo que se trata de que la luz se atore o se acabe en Jod y tenga que ser succionada y extraída hace que requiera de conciencia entonces ahí es en donde la persona la persona vive realmente en Yesod ahí es en donde decide su vida en donde decide si esa idea que tenía todo esto si la va a concretar o no sea una idea sexual o sea ser un abrir un local a la calle una empresa o casarse con alguien o decidir cambiar de médico lo que sea que hace una persona cuando finalmente lo hace es el paso desde el sexto día al séptimo día por eso el hombre tenía que ser creado en el sexto día porque nuestra esencia la creación de este ser arquetípico que somos nosotros que le llamamos el hombre es el primer ser que tiene dominio sobre Yesod nosotros tenemos la capacidad de dominar a Yesod y por eso todo este conocimiento surge ahora en forma masiva porque estamos en el sexto día estamos en el sexto milenio de la creación estamos en el año 5700 estamos al mediodía pasado de mediodía del sexto día porque cada uno de estos días primordiales corresponden a un milenio de la creación de este hombre arquetípico la serpiente fue la que nos trajo esos 50.000 años anteriores de genética a lo que somos hoy pero el hombre que nosotros somos tiene 5.700 años y tiene una inyección genética de la serpiente que trae todo el caos o todos los arquetipos a ser corregidos de los mundos del caos ahora sobre este hombre que somos nosotros si realmente entendiéramos lo que somos el mundo sería distinto hace un par de días explicamos la parte del tzelem tzelem quiere decir sombra en la Torah no dice de que el hombre fue creado a la imagen de Dios dice que fue creado betzelem eloquim a la sombra de Dios sin embargo incluso el zoar cuando elige referirse a esta palabra tzelem la pone en el contexto de imagen una imagen es algo que se ve con los ojos y si prestan atención cuando Dios le habla a este hombre que puso en la tierra no le dice escucha tal y tal cosa le dice mira que he hecho esto mira que tal cosa mira que reé natatilajem que les he dado a ustedes pero dice reé mira pero si le está hablando no debería decirle que lo escuchen los ojos corresponden a la cefidad de hojma en en a la a la sabiduría entiende que esto así es como esto fue creado ahora bien el hombre aparece surge en el versículo 26 del primer capítulo de Bereshit dice bioma de loquim y sabemos que por cómo está escrito en hebreo el orden de cómo está escrito es una pregunta no es a diferencia de las otras de los otros nueve dichos de la creación donde dice hágase la luz para que para que entiendan la 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 diferencia dice bioma de loquim y loquim y y or es una orden dice haya luz y y or que haya luz todas las todas las las todo lo que fue creado fue creado con diez dichos nueve de ellos son órdenes según aparece acá Dios dice hágase tal cosa ni siquiera dice hágase y quiere decir haya haya luz haya esto haya que exista por eso es que cuando lo traducen dicen hágase la luz hágase es que exista por sí mismo y aparecía y Dios miraba y decía está bueno lo que hice sacando el segundo día que no dice que fue bueno lo que hizo porque el segundo día corresponde a la fragmentación el primer día se llama en lugar de llamarse primer día se llama yom ejad día uno unidad la palabra ejad nosotros en el idioma hebreo a los días de la semana al día domingo le decimos yom rishon y al segundo día yom segundo en la Torah al segundo día se le dice día segundo y al tercero día tercero pero al primero no se le dice día primero dice y hubo noche y hubo día día uno pero no es uno como uno dos tres es uno de unidad todo fue en realidad todo apareció en el día uno o todo está comprendido en el uno sin embargo cuando decide crear al hombre dice no dice que haya un hombre dice hacemos literalmente quiere decir de hacer con las manos cuando uno hace algo dice hacemos un hombre a nuestra imagen después de nuestra semejanza o a nuestra sombra siguiendo nuestra semejanza en el versículo 27 dice no dice y Dios hizo al hombre dice y Dios creó al hombre porque no preguntó antes creamos un hombre si dice hacemos un hombre debería de decir y Dios hizo un hombre pero no dice eso dice hacemos un hombre y después dice y Dios creó al hombre dice dice y Dios hizo una sombra al hombre en su sombra él lo creó y habla de uno dice él lo creó y continúa diciendo Zahar Zahar un que va bará otam hombre y mujer los creó de golpe se convierte en plural y dice había un hombre y una mujer y esta es la gran las no quiero decir la palabra que se me vino fue muy fuerte pero hay muchas explicaciones muy tontas dadas por supuestamente grandes maestros a través del tiempo acerca de con quien está Dios hablando porque la pregunta ancestral que trae esto es con quien habla Dios nosotros aprendemos en el curso uno de Kabbalah que antes de esto lo único que había era Or Ein Sof una luz infinita y esa luz infinita porque era infinita y ocupaba todo el espacio todo el tiempo toda la existencia hacía que no hubiera ni tiempo ni espacio ni existencia estaba todo ocupado de eso traten de recordar esta imagen se acuerdan vieron el capítulo de los Simpsons donde Homero se despierta en un mundo que está hecho todo de chocolate recuerden si la vieron es de gran inspiración para esta clase recuerden ahora les cuento que hace Homero cuando está ahí lo único que había era la luz infinita en ese mundo infinito entonces ¿con quién? ¿qué hablaba con sí mismo? Dios entonces ¿por qué no se puso a hablar con sí mismo cuando hizo todo lo demás? y nosotros ya dimos una primera explicación que le damos en el curso Los Secretos Místicos del Éxito que es que Dios en realidad creó los mundos los cuatro mundos y esta pregunta hacemos a un hombre fue de parte de Dios hacia los mundos fue un pedido perdón una pregunta es un pedido lo que Dios le estaba diciendo es demen materia prima para hacer al hombre el hombre que yo quiero crear tiene que estar hecho de todo el universo tiene que estar hecho de Olam Atzilut de Olam Briá de Olam Yetzirá y de Olam Asiá pero eso después termina diciendo en la segunda vuelta de la creación cuando habla del hombre físico de Olam Asiá dice que está hecho de la tierra del polvo ¿qué quiere decir del polvo? está hecho de Olam Asiá ese hombre físico esta carne y estos huesos están hechos del mundo de Asiá pero nuestro alma está hecho de lo mismo con lo que se fabricaron los ángeles nuestro alma me refiero al Ruach y nuestra Neshama con lo mismo que se construyó Olambria al mundo de la creación y así también Yejidá y Jaiá ¿de cuántos son estos? ¿media hora? ¿cuánto? ¿veinte? ok y esa es una primera respuesta a qué quiere decir naasea dambet salmeinu kitmuteinu hacemos un hombre era Dios hablándole a algo que ya había creado que eran los cuatro mundos y no le estaba pidiendo permiso le estaba diciendo les estaba extrayendo materia prima para que el hombre que iba a construir que iba a crear estuviera hecho de todo el universo y nosotros somos lo explicamos en las clases somos el único punto en el universo en el universo en donde todo puede ser unificado no hay una piedra ni un planeta no hay nada más en este mundo no hay otro ser viviente en donde todo el universo se pueda unir en un solo punto con lo cual nosotros no hay una planta en el mundo no hay una piedra en el mundo no hay un asteroide en el universo que su materia prima no esté en nosotros y sabiendo que esa respuesta sigue siendo cierta acá viene otra respuesta la pregunta es ¿por qué no dice hacemos una mujer dice hacemos un hombre hacemos un hombre y después cuando supuestamente hacen al hombre dice hombre no dice hombre y mujer fueron creados dice Zahar un nekeva macho y Nukva nekeva que es una forma de decir femenino femenino y no mujer porque a la mujer en la Torah es llamada Isha esta palabra nekeva quiere decir pozo recipiente masculino y femenino fue creado no quiere decir que crearon un hombre y una mujer que este hombre arquetípico que fue creado es masculino y femenino tiene capacidad femenina de manifestar cosas y tiene capacidad masculina de sentir después vino esta corrupción de hacerle pensar a los hombres que sentir es de mujeres y que hacer es de hombres que fue producto de la caída de Javá lo femenino cayó por debajo de lo masculino cuando se suponía que tenía que estar por encima dice la diferencia entre la imagen y la semejanza es que la imagen es lo que Ima Biná o el mundo de Briá de creación es lo que Ima le da al hombre a su hijo masculino mientras que la semejanza que es algo que tiene más que ver con la belleza y con lo físico con lo físicamente manifestado en el mundo se lo dio a Nukva a lo femenino por eso las mujeres son más lindas que nosotros literalmente y por eso a nosotros no nos hace falta ser lindos nos podemos dejar una barba así como Julio o como yo igual nos quieren aunque nos digan que pinchamos ¿sí? ¿a mí? ah no, no vi no vi trato de no ver dice como su intención era finalmente crear el mundo de Asia el mundo de acción este mundo físico y los niveles inferiores siempre poseen los poderes de los superiores porque son producto de un proceso de precipitación entonces lo que va cayendo viene de arriba entonces lo que se termina manifestando abajo siempre tiene materia prima de lo que cayó de arriba mientras que los superiores se despojan de lo que terminan tirando abajo por eso es que dice creemos creemos hagamos o creemos al hombre según nuestra imagen kit kitmuteinu quiere decir implica después la semejanza para cuando caiga allá abajo lo que va a caer va a ser más a la semejanza porque el hombre del que se está hablando en el primer en el primer capítulo de la biblia no es este hombre físico que somos nosotros están hablando del hombre de briá y la pregunta que dios está haciendo imagínense tenés una idea si en este caso en esta historia de la creación la torá es la torá del mundo de briá en la torá no hay nada de atzilut si uno lee la torá literalmente no hay nada de atzilut de emanación por eso empieza con una letra bet de briá el zoar dice que las letras se presentaron ante el creador para tratar de ser las primeras que iban a tener el mérito de crear el mundo y dice que dios las fue descartando una por una hasta que llegó la letra bet y empezó de atrás para adelante desde la taf hacia adelante las fue descartando y cuando llegó la letra bet y se presentó y dijo yo quiero crear el mundo porque soy la primera letra de la palabra barajá bendición que no quiere decir bendición quiere decir que algo es continuo ¿sí? Dios le respondió le dijo sí además sos la letra de briá por eso dice nacé Adam nacé viene de hacia de hacer físicamente hacemos un hombre y dios dijo y dios creó un hombre hizo al hombre de briá ahora la pregunta a un hombre que es una una cosa metafísica que en cabalás llamamos Adam Katmón el hombre primordial es una idea del hombre ahora ¿cómo es que existe esta conversación? lo primero que emanó del creador fue del mundo de Atsilud fue el mundo de creación por eso Atsilud que empieza con Aleph las siguientes en la palabra Bereshit no hay vocales son todos solo puntos y en las siguientes dos palabras las únicas vocales que hay son las letras Aleph porque no es que no está la idea la emanación sino que está detrás del texto está escondida es el sentido el sentido exotérico de la Torah es el mundo de Briah y la idea detrás es el significado místico o esotérico de la Biblia ahora lo primero que emanó fue Binah de Atsilud salió Briah o de Jojma salió Binah ahora vamos a hacer porque a lo mejor hay gente que escucha esto por primera vez en el árbol de la vida está Keter que eso es lo que realmente es Dios el Dios que nos vendieron en las religiones es este Dios Padre que es Jojma que es un invento de Dios como Dios el verdadero Dios que ninguno de nosotros puede entender qué es ni que esa luz infinita ese Or Ein Sof sabía que para para el desarrollo emocional de este experimento que iban a hacer que era crear este hombre iba a ser necesario la fe le inventaron un Dios le inventaron la idea de un Dios Padre que nosotros en Kabbalah conocemos como Abba o como Jojma la primera vez que emanó la primera emanación que hubo desde el Creador desde Keter de los primeros dos intelectos que son Jojma y Binah que literalmente la traducción de Jojma y Binah quiere decir sabiduría para Jojma y entendimiento el entendimiento es una cosa vacía Binah es la primera vasija el entendimiento es una cosa vacía necesita de entender algo uno dice entiendo qué entendés tal idea entonces lo que es real es la idea el entendimiento es un recipiente para Jojma para la sabiduría cuando surgen por primera vez son llamados sabiduría y para el lado de ustedes es al revés la derecha es Jojma la izquierda Binah es decir sabiduría y entendimiento cuando evoluciona la creación y se desarrolla Zeyrampin y Malhut la emoción y la acción estos dos entes Jojma y Binah pasan a ser llamados Abba e Ima padre y madre porque no dejaron de ser uno una sabiduría y el otro el entendimiento de esa sabiduría pero ahora están copulando como padre y madre tratando de gestar un nuevo mundo están tratando de de no sé cómo se dice cross inseminate themselves de de están tratando de llevar a cabo una inseminación cruzada en donde la mezcla de estos dos intelectos generen un hijo si zahar un ekeba cuando dice y si el hombre fue creado hombre y mujer fueron creados fue cuando Abba e Ima copularon y crearon juntos a la emoción a los siete días primordiales o a lo que es llamado el mundo emocional o el mundo yetsirá de formación por eso lo que nosotros sentimos es lo que forma la realidad que nos rodea y ese hijo de estos dos copulandos es un hijo varón ese es el zahar el varón un ekeba es malhut que en un principio son hermanos hasta que maduran sexualmente crecen y dejan un chico de cinco años ve a una compañerita del jardín de infante igual que a su hermana no hay no siente no hay una diferencia pero cuando madura sexualmente de golpe esa nena que hacía dos años le daba asco ahora le gusta cuando la emoción y la acción maduran se convierten en novios porque ahora ellos pueden copular y generar otros hijos que es este mundo este mundo la tierra es parte de la copulación de Josma y Binah pero este cemento que está arriba de la tierra esto es parte de la copulación de Zairampin y Malhut esto lo hizo un hombre un hombre que quiso mejorar la tierra y tomó de los elementos que ya había y creó algo nuevo esta pared el proyector la computadora todo esto son hijos de Zairampin y Malhut cuando Zairampin y Malhut maduran y crean esto crean estas cosas físicas los intelectos cambian otra vez de nombre y son llamados Saba Utbuna Zaba Zaba quiere decir abuelo de padre se convirtió en abuelo porque ahora sus hijos tienen hijos esta computadora es un nieto de de la idea original de la creación pero Binah que era una vasija que pasó de ser Binah entendimiento a ser madre ahora se convierte en comprensión y hay una cosa muy distinta fundamentalmente entre el entendimiento y la comprensión parece ser lo mismo pero la comprensión indica que yo estoy adentro estoy comprendido en ese entendimiento es decir cuando yo puedo mirar a mi alrededor de hecho todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor nos comprende estamos adentro por más que no lo entendamos podemos ser unos ignorantes y que simplemente nos tocó estar hay algo para comprender en todo lo que nos rodea ¿cómo? no hay algo para comprender en todo lo que nos rodea pero lo importante es que somos comprendidos es decir que la verdad uno maduró emocional y físicamente cuando aquellas cosas que crea a su alrededor no es una cuestión de que las entiende es cuando uno se convierte en el medio ¿sí? en su medio cuando lo que está a su alrededor uno es parte de eso cuando vos cuando tal vez vos podés sentir que esta es tu computadora pero cuando Steve Jobs estaba vivo él sentía que él era la computadora esta computadora no una de otra marca porque la de otra marca seguramente Bill Gates siente que él es no sé Windows 8 o lo que sea que lo que sea que una persona crea que es y uno sabe si una persona está madura emocionalmente solo si es un creador hay mucha gente que se siente maduro emocionalmente porque son capaces de enfrentar situaciones en su vida pero igual no hacen nada con eso una persona que está madura emocionalmente puede ser una persona que en un área de su vida es un tarado y tiene un montón de problemas pero en el otro área que logró dominar donde él está en control utiliza ese control para moldear su medio y siempre positivamente cuando si la persona no está y positivamente no quiere decir que todo el mundo lo entienda sobre todo sus contemporáneos sobre todo sus contemporáneos pero nadie es dotado de la capacidad de moldear al mundo si no hay un propósito divino detrás si la mayoría de la gente del mundo no sirve para nada de verdad la mayoría de la gente del mundo nunca hace nada por nadie ni siquiera por sí mismos y esa es la prueba fehaciente de que el poder de hacer y de cambiar el mundo se lo conceden a muy pocos y a sólo aquellos que están dispuestos a hacer algo por alguien más aunque sea dar una clase en un jardín de infantes siempre cuento la historia de no siempre pero hace un año más o menos de que escuché una charla de Ismael Cala que es algo que es notable o sea es un tipo cubano que nació en en un pueblito ni siquiera en La Habana en un pueblito de Cuba se crió bajo el régimen comunista a los 16 17 años se escapó en una balsa que llegó a Estados Unidos hoy es un escritor y un anchor de CNN y esto y lo otro no digo que eso sea bueno o malo lo que sea pero hizo todo un cambio en su vida el tipo no habla como cubano y él cuando cuando termina sus clases sus sus charlas le agradece a su maestra de jardín de infantes porque dice quien yo soy soy el producto o sea si hubiera sido soy el producto de mis padres pero si hubiera sido lo que mis padres querían que fuera seguro no estaría acá pero tuve una maestra de jardín de infantes que se dio cuenta que a mí me interesaban las comunicaciones y me torturaba dice me ponía un lápiz en la boca y me decía si vos querés ser alguien en la vida no tenés que hablar como un cubano dice y me enseñó a hablar dice y me enseñó lo hizo a los 8 años lo hizo fundar una pequeña radio adentro de la escuela todo una persona entonces uno por ahí dice ay que inspirador que es ir a escuchar miles de personas van a escuchar las clases que da Ismael Kala con Chopra miles miles de personas y él dice o sea ustedes reciben esto gracias a una maestra de jardín de infantes porque a veces podemos confundirnos y decir no bueno pero no está hablando de mí eso es para Bill Gates y no es así ok seguimos hola entonces la persona tiene una idea va a crear algo y su pensamiento creativo la idea no es algo que él controla la tiene le llega la idea pero ahora el pensamiento creativo o el cerebro izquierdo empieza a sacar cuentas es el que pone medida por eso también se llama Ima Ima viene del hebreo Amá que quiere decir medida por eso las mujeres son las que ponen medidas a las cosas el cerebro izquierdo empieza a sacar relaciones se puede o no se puede hacer concretar eso físicamente en este mundo físico eso es lo que hace entonces cuando Abba o cuando Atzilut emana al mundo de creación lo primero que le dice el mundo de creación es ¿nos conviene hacer un hombre que tenga esa estatura? ¿que llegue hasta acá? esta conversación Nasea Adam ¿hacemos un hombre? Dios le le decimos Dios por ¿sí? Jojma le pregunta a Briah ¿hacemos un hombre? sabiendo que el hombre de Asiá es de cajón que va a ser hecho y porque ella la parte femenina o este cerebro izquierdo este que saca cuentas le dice espera un segundo este tipo que vas a crear seguro va a pecar ¿sí? seguro va a ser una mala persona y lo que le está preguntando es lo hacemos así de alto lo hacemos que tenga acceso a porque acuérdense está Dios pidiéndole a los mundos y de cada lugar de donde agarre materia prima para fabricar esa es la estatura que le va a dar entonces ahora le está diciendo para el de allá abajo seguro lo vamos a hacer y ese va a ser flor de torrante ¿sí? pero también le vamos a poner encima esta parte angelicale que ya le sacamos al mundo de formación para pero nos conviene que sea tan alto que llegue al intelecto creador y obviamente la respuesta termina siendo sí pero ¿por qué termina siendo sí? cuando Ima le dice no me parece de que el hombre tenga que ser así de alto Adzilut que es el padre o el que tiene el que conoce la idea porque él es el que la vio es como cuando uno tiene una idea y vas a hablar con un consultant y el tipo dice no eso no se puede hacer bueno si vos no lo o sea la idea no está en la cabeza de él vos se lo estás tratando de transmitir con palabras algo grandioso que vos viste él no lo puede ver no lo ve solo lo ve el creador entonces él que lo ve le dice a Briá no te preocupes porque el hombre una vez que alcanza a el nivel de de Briá cuando llegue cuando se dé cuenta que tiene esta estatura acá arriba no existe la percepción del mal dice hacemos un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y Dios lo hizo ta 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 y después de que lo hizo dice en el versículo 28 Báyevadej Otam Eloquim Bayomar Laem Prú Urbú dice y Dios los bendijo y les dijo ¿crees que Prú Urbú como se lo tradujeron acá? sean fecundos y multiplíquense colmen la tierra sometanla literalmente las palabras que dice es así dice y Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense colmen la tierra sometanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos en la profundidad de las aguas sobre los seres voladores en los cielos y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra y después les dice en el 29 Bayomar Elokim Miren que les he dado todo lo que crece del suelo todo lo que da fruta que tiene semilla y todas las frutas de todos los árboles un solo árbol dice es decir que el hombre debería a este hombre que se le estaba hablando primero no tenía problema con que coma del árbol del conocimiento del bien y el mal no tenía problema con que coma del árbol del conocimiento porque el conocimiento cuando es por propósitos creativos no contiene no puede comprender la esencia del mal es solo al hombre de Asia al hombre físico del mundo al que le dijeron hasta que no te eleves emocionalmente para poder pensar en otro es decir hasta que no crezcas porque fue seis horas antes de que fuera Shabbat que el hombre pecó porque estaba en Yesod el hombre fue creado en Yesod de Zerampin y las seis horas que tenía que ocurrir que tenía que vivir más allá de que hicieran seis mil años o lo que sea el simbolismo de las seis horas implica que tenía que elevarse a través de la emoción de Zerampin hasta llegar a Geset hasta llegar al amor cuando llegues al amor come de todos los árboles porque al no haber la percepción del mal y te conviertas en un ser creativo no vas a poder crear nadie puede crear algo que le haga mal a los demás porque esas cosas que nosotros vemos que pensamos que otra gente si creó algo que le hace mal a la gente no es cierto que le hace mal les hace doler y les hace que se la pasen mal pero les hace bien es decir les da lo que necesitan para crecer espiritualmente entonces al hombre que crea al hombre creador tiene permiso de comer de todos los árboles ahora escuchen esto la Torah dice y es por eso que la Torah dice y Dios creó al hombre refiriéndose al hombre de Briá a esa estatura de hombre a que el hombre puede llegar a esa altura de ser creador como como Dios por eso es que dice aunque la pregunta inicial dice hacemos a un hombre la respuesta es Dios creó al hombre creó quiere decir le dio esa capacidad creadora le dio la estatura de olambria dice refiriendo dice respecto del harí continúa diciendo dice respecto al hombre de Asia no hacía falta ni siquiera mencionarlo porque ese era de seguro que se iba a hacer dice y el verso continúa diciendo en la imagen de Dios él fue creado o Dios lo creó esto quiere decir dice el harí cuando decimos Dios lo creó que también habla de nosotros dice esto se refiere a cuando el intelecto de Briá entra en un hombre cada vez que a una persona se le ocurre en su mente la idea de crear algo Dios lo está creando a él cada vez que una persona piensa uy hay esta carencia en el mundo yo creo que esto se puede solucionar de tal y tal forma eso es Dios creando a este hombre al hombre de Briá le está dando estatura al hombre después hay que ver si el tipo tiene la coherencia de quedarse ahí arriba y manifestarlo y precipitarlo o si es un blando por una serie de otras cosas que hacen su vida que lo debilitan y le sacan fuerza que generalmente siempre están asociadas con otras actividades que la persona hace en el marco del árbol del conocimiento del bien y el mal sin estar maduro emocionalmente es decir cuando toma luz pero no para otros solo para sí mismo cuando es egoísta dice por eso es que no hubo un mandamiento que le dijera a este hombre de Briá no comas del árbol del conocimiento dice puesto que en el nivel de Briá no existe la concepción del mal y es por eso que no hubo ninguna aprehensión a decirle come de todo de lo que sea que veas come cuando una persona decide crear algo por el mundo tiene permiso a todo cuando nosotros vemos a esos tipos como un Carnegie como Rockefeller que uno dice ¿cómo puede ser que semejantes hijos de puta pudieron haber hecho el mundo en el que vivimos hoy y no les importó que murieran cientos de personas ¿saben cuánta gente murió murieron haciendo el canal de Panamá y la gente hoy va y lo mira y dice ¡ay qué obra colosal! la cantidad de chinos que murieron haciendo el canal de Panamá todo lo que pero cuando una persona tiene permiso para crear tiene disposición de la creación misma lo que sea que cueste y él pone las reglas y lo peor que puede hacer una persona cuando está creando es pensar que tiene que depender de las reglas de otro si tiene que depender de las reglas de otro es porque lo que está creando no es una creación no es nuevo está copiando cuando hay algo que es nuevo no tiene reglas y las reglas las pone el creador no aquel la persona que crea ahora dijimos que adentro de este texto hay una creo que fue que dijo fue el discípulo sucesor del Val Shem Tov que dijo que entre el Sod de la Torah y el Pshat hay solo un punto de diferencia entre la Torah tiene cuatro niveles de entendimiento Pshat que es la historia esta escrita tiene un segundo nivel que se llama Remes que quiere decir parábolas acá hay mirá esto no querrá decir tal y tal otra cosa parábolas después tiene otro nivel que se llama Drash que es el Midrash los Midrashim son explicaciones que los sabios dieron basado en cómo está escrito relaciones que hay una especie de estudios de patrones del texto y finalmente está el nivel más alto que se llama Sod que es lo que nosotros hoy conocemos como Kabbalah que quiere decir secretos pero lo que decía el Maggid The Message es que no es una cosa lineal sino que es un círculo y como son un círculo entre Pshat entre la historia literal y las parábolas hay una distancia larguísima que la persona tiene que recorrer de conocimiento y aprendizaje para llegar al segundo nivel y del segundo al tercero hay toda otra otro tramo larguísimo pero como es circular y desde el Drash al Sod es casi un abismo pero como es circular desde el Pshat lo único que uno tiene que hacer para ver los secretos es hacerse para atrás un poco porque están juntos espalda a espalda y los dos miran en forma opuesta pero en donde nace la Torah y a donde termina es en el mismo lugar es en este libro lo único que uno tiene que hacer es hacerse un poco para atrás y tomar perspectiva y querer ver por eso dice de que entre la historia simple y los secretos hay un punto de diferencia y por eso vuelvo a la historia física al Pshat de la Torah dice hombre y mujer él los creó es decir con la capacidad de precipitar desde Atsilut ideas ¿qué hacemos nosotros? tomamos ideas de allá arriba del cielo por llamarle de alguna forma y a través de nuestro pensamiento creativo nuestra emoción y nuestra acción las manifestamos en cosas físicas en este mundo dice y creó Eloquim al hombre en su imagen en la imagen de Dios él los creó varón y mujer fueron creados ya sabemos que no es varón y mujer sino es que con emoción y acción fueron creados Dios los bendijo y les dijo sean fructíferos multiplíquense esto no quiere necesariamente decir tengan muchos hijos esto quiere decir crezcan ¿sí? suban en su en su potencial arriba de cada uno de nosotros de la misma forma que cuando nace una una el primer brote de una semilla energéticamente y potencialmente arriba de esa semilla que puede ser una semilla no sé de un cedro hay un espacio ocupado potencialmente por un cedro gigantesco y la semilla sabe que él lo único que tiene que hacer es llenar ese espacio y no le importa cuánto tiempo le va a tardar tiene todo el tiempo del mundo porque ese es su propósito ese es el cedro en lo único que piensa es en convertirse en quien él tiene que ser porque él tiene una función en este mundo ¿sí? no tiene un momento en su vida en donde dice yo a lo mejor por unos años hasta que junte plata voy a ser enredadera no él sabe que toma tiempo ser cedro pero él lo único que quiere ser y hacer es ocupar su espacio en la creación ¿sí? porque hay hay un pajarito que todavía no nació que depende de que él llegue y esté ahí ¿sí? tiene un propósito y mucho menos lo que no hace es querer ocupar el espacio de otro árbol lo que sí quiere es ganarle la luz a otro árbol por eso pelea con los otros árboles para ver quién crece más rápido crezcan les dice Dios colmen la tierra sometanla nosotros nosotros vinimos a este mundo a someter la tierra ¿se acuerdan de lo que dijimos al principio de Homero Simpson? Homero un día se le cumple su sueño y se despierta en un mundo hecho de chocolate todo es de chocolate los parquímetros de la calle son de chocolate los autos son de chocolate todo es de chocolate menos él y entonces muerde a un perro que va pasando y se come un pedazo del perro porque es de chocolate y de repente ve un negocio que dice chocolate a mitad de precio y entra el tonto y compra chocolate si el mundo es todo de chocolate porque no hay otra cosa más que chocolate si en el mundo infinito solo había luz infinita ¿de qué está hecho este mundo? ¿y este hombre? Dios no creó al hombre Dios se hizo hombre Dios se hizo tierra Dios se hizo planetas Dios se hizo esta creación Dios no creó al hombre Dios se hizo Dios se hizo pero nosotros pensamos que somos un negocio en oferta a mitad de precio que no puede llegar más que a un cierto lugar y salimos a comprar dioses salimos a comprar religiones salimos a comprar cosas que no necesitamos porque Dios no podía no había otra materia prima es cierto este mundo es un proceso de constricción y de ocultamiento de Dios nosotros en realidad somos una mentira de Dios nosotros somos Dios pero somos una parte de Dios que es como una parte que tiene amnesia y no se acuerda que es Dios pero somos Dios todo es Dios las paredes el piso la luna el cielo todo es Dios pero esta es la parte de Dios nosotros somos la parte de Dios en donde tal vez por una comodidad del creador porque nunca se pusieron a pensar cómo es que tuvo ganas de hacer una vasija ¿por qué tuvo ganas de hacer y yo no sé si yo voy a poder expresar lo que pienso de esto pero cómo es que Dios en el principio nosotros decimos que en Kabbalah que este no es el principio este es el principio de este mundo pero que al principio sólo estaba la luz infinita y la luz infinita creó a la vasija cómo es que tuvo ganas de algo cómo es que un Dios que es el todo tiene ganas de crear algo y si es así qué conflicto le habrá causado ¿no? de repente sentir una carencia nosotros somos la carencia de Dios somos una parte de Dios pero somos una parte que mientras tanto nos puso de lado no me molesten terminen de somos una parte de Dios que se está puliendo que está en proceso de reunificarse con el todo y que está esperando a que nos hagamos cargo pero no es como dice la política y la militancia esto hagámonos cargo del mundo no hay que hacerse cargo del mundo si todo es de chocolate y el perro es de chocolate la tierra también es de chocolate y los bendijo y les dijo crezcan colmen la tierra que es lo que hace que un hombre sea creado cuando recibe intelecto creador ahora si yo te doy este intelecto creador que ese intelecto colme la tierra la tierra no es este planeta tierra nosotros somos la tierra si dice que estamos hechos de la tierra literalmente en la segunda parte de la creación dice que el hombre lo hizo del polvo de la tierra o sea cuántas cuánto te tienen que decir o qué tan buen trabajo tiene que hacer la iglesia y los rabinos y esto y lo otro para tratar de convencernos que no somos eso cuánto esfuerzo cuánto marketing tiene en contra de que sólo pocos sean los que se eleven colmen la tierra quiere decir si tenés una idea creadora que te llene el cuerpo dejate de joder con todos los otros problemas que decís que tenés tenés una idea para crear y hacer algo grandioso por el mundo que eso sea lo único que llena tu cuerpo colma la tierra del ser creador dominala sometela somete al cuerpo sometelo tenés dominio sobre los seres que están en la profundidad de las aguas las aguas son las emociones ahí debajo en ese espejo que no se ve en el agua en la emoción que siempre refleja y no nos deja ver claramente ahí está detrás de cada emoción sin pulir está un talento divino una parte de la herramienta que necesitas para crear eso que te estás imaginando ¿cómo se hace para sacar ese talento divino ese subconsciente por llamarlo de alguna forma que está ya enterrado debajo de las aguas porque uno si quiere cazar un ave solo tiene que mirar para arriba buscarla y tirarle pero uno va al mar y el mar está lleno de peces pero vos podés ponerte a pescar acá y no hay pique no se ve ahora ¿por qué aparece primero esto? el propósito es encontrar en las aguas en las emociones esa capacidad divina de crear la idea que acabas de recibir lo que te hizo hombre si no no sos hombre lo que te hace hombre es esa idea divina es la infusión del ser creador en tu cuerpo ahora lo dejaste que colme tu ser la tierra para que se manifieste te hace falta tomar control y dominar los seres esos talentos que están allá debajo del agua que no se ven porque el agua sirve como un espejo y para que uno pueda ver como cuando cuando se acuerdan que decimos que malhut es un espejo que no brilla que no refleja es decir es un vidrio según la percepción de oscuridad en qué lugar está funciona como algo transparente que te deja ver o funciona como un espejo si vos sentís que tus emociones son algo oscuro se convierte en un espejo y esa oscuridad esa profundidad de las aguas hace que refleje tu imagen actual cuando empezás a aceptar tu emoción y saber que hay divinidad detrás de eso y la ves luminosa empezás a ver que debajo de ese tremendo ego que tenés lo podés usar para ser es un talento te puede servir el que hoy te guste ser un cantante famoso y que solo das un recital porque te gusta el feedback de tener 80.000 personas gritando tu nombre esa podrá ser una parte egoísta pero una vez que la identificaste y sabes que puede ser luminosa cuánta gente lo van a ver 80.000 personas a quien se le puede transmitir un mensaje todo tiene esa dualidad ahí debajo del agua la percepción de claridad de luz es lo que hace que veas a donde hay pique a donde están los peces que tenés que sacar y para poder sacar esos seres acuáticos que están en la profundidad de las aguas tenés que tomar control sobre los seres que vuelan en el aire esos son los pensamientos y cuando tomes control de los seres que vuelan en el aire que son los pensamientos ahí podrás someter a todos los animales que se mueven y reptan sobre la tierra todos los aspectos animal la corteza reptiliana el animal que somos está ahí para ser sometido eso quiere decir Dios creó al hombre y lo bendijo y le dijo multiplicate agrandate con esta idea que te estoy dando pero toma control somete a las aves a los no dice a las aves en realidad literalmente dice los seres de los cielos y los seres de las aguas y los seres porque no dice animales o esto o lo otro porque dice seres porque son entidades que están ahí para ser dominadas el ser creador tiene derecho a dominar su medio pero su medio no es la persona que tiene enfrente él tiene derecho a dominar la tierra entera no obstante un hombre que logra someter al polvo a la tierra de su cuerpo es dueño del universo hasta la clase que viene gracias gracias